No nos mataron a nadie, simplemente un chisme mal, maldado, y ya. Oigan, vamos con Ventaneando. Estuvieron en Pinky Proves con Carlita. Ay, Carlita de JNS que tiene su programa. Y entonces ahí estuvieron tres de los conductores, pues los más importantes de Ventaneando, se tenía que decir. Eh, Pati Chapoy, obviamente, la señora Chapoy. Estuvo Pedrito, hola, tío Pedrito. Y estuvo Daniel, Daniel Bisoño. Y hubo mucha revelación, mucha cosa, mucho chisme. Obviamente, ay, volvimos a escuchar la historia de la Crestomatía, que ya nos la sabemos de memoria, ¿no? Ya nos sabemos todos de eso. Pero ahora, este, ay, ya no me voy a reír, porque luego dicen que soy muy burlón. Entonces ya no me voy a reír. Ya a ver qué hago, cuando me quiera reír, a ver qué voy a hacer, porque yo me estoy riendo todo el día. Ay, ya no, que no te rías, Alexis, todo. No te rías. Basta. Oigan, a ver, hubo mucha confesión. Bueno, primero, pues, ¿se acuerdan ustedes que, pues, Pepillo original es uno de los conductores originales? Y él grabó, el piloto, el primer programa, que no salió nunca al aire, de Ventaneando, el programa Prueba. Y lo grabaron, Marta, Pedro, Pepillo y Pati. Y este hombre, que no apareció nunca en Ventaneando. Él grabó el piloto, pero, pues, al parecer no había talento. Al menos para Ventaneando. Y entonces, ayer, Pedro Sola dice que era el novio en turno de Pepillo. Pepillo. Así dijo. Lo dijo Pedrito, ¿eh? Y dice, ay, Pepillo, si nos estás viendo, lo dijo Pedrito, ¿eh? Márcale al WhatsApp a Pedrito, no a mí. Este. Que era el novio en turno. ¿Cómo ven? Pues eso dijo el tío Pedrito. Nunca nos habían dicho eso, ¿eh? Este. Nunca nos habían dicho, este, que era, que era el novio en turno. Pero, bueno, ahora sí que, este, ahí está el asunto. ¿Cómo ven? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal?